vamos déjelo déjelo abusivo peleando en casa ajena ah no? entonces no estoy peleando en casa ajena abusivo solo porque me ve chiquito y está abusando es que es la casa de mi hija es como que es la mía yo tengo una escritura todavía yo tenía la casa su famosa casa me ayuda a meter ejército de mujeres vergüenza en eso lo que me da yo no con quien quiere que le diga con quien estaba? con mi primer marido y que por ahí me va a comer de lo que no debía con usted y hoy quiere decir que va a tener dos yo no tengo marido estoy sola gracias a Dios feliz de la vida dos mujeres va a tener Carmen estos carmen los grandes caravos y vergüenza le dieron vergüenza le dieron vergüenza le dieron vergüenza le dieron que lo dijo que lo dijo una mujer una mujer tengo tres mujeres en la casa te falta una para que tenga la piel tuve ay que orgullo lo hace ser hombre lo hace ser pago hasta hoy viene a hacer ser macho sin vergüenza como le dieron más sin vergüenza no tiene ni siquiera una gota de vergüenza de sangre ni siquiera mire carmelo que sucio mire 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 peleando en casa ajena pero eso le dieron carmelo yo platicando como le hacía a usted descarada cosa que le hacía mire diga lo que quiera carmelo ni me va ni me viene por fin de donde quiera caigo porque estas peleando? mire que donde quiera caigo mire que debería irse de la casa porque si esta en casa ajena si yo se entonces pues de la bolguita no es tuya si pero debería irse de la casa por favor no es tuya están peleando casa de bolguita es una gran vergüenza y yo siquiera ya usted peleaba la casa de nosotros que era suya mira dice mira esta me corrió y ya y ahora si lo mía y ahora si lo mía el que se viera la casa de usted el que se viera la casa de usted ese ser descarado correr a la mujer correr a la mujer eso no es ser hombre eso no es ser hombre de que nací soy hombre porque tenia que amar solo a una mujer no llevarle otras mujeres no de ganas la mejor palabra y ahora si en boca caerse por dios para acompañarse hay que dejar primero una mujer para llevarse a otra carmelo como lo cree si usted es mejor callado se quedara callado sin vergüenza más sin vergüenza lo que yo no quiera levanta mi cara recuerden que con el mexicano abrazada en frente es más hombre que usted y no me ande pegando así y eso dice ser hombre insultar a una mujer y eso es mamá el pajo que puede haber alárguese alárguese la mujer no tengo que ver y no viéndome esa pues alárguese si a nadie no quiere se puede mojar sin vergüenza queda sola y es lo que le duele pobrecito no no tiene fuerza yo dijo que yo la quería al último y ese dargo me salió que tiene demasiado fuerza como tío yo dijo y a lo último yo me sentí un poco celoso pues legalmente ah no moleste usted bien puede andar haciendo cosas y ahí nadie dice nada y cuando yo estoy con alguien ahí se pone a estar peleando es una muchacha decente o que me lo va a negar o me va a decir que que usted tiene como un poquito de y que de malo está haciendo pues que está haciendo de malo que está con cosas ahí si usted me lo puede explicar así no tiene nada de mal yo me sentí así como un celoso como porque ay es el problema a mi lo reaccioné mal si te estaba abrazando prácticamente yo lo vi que usted la estaba abrazando cuantas veces quiere que le repita que hay alguien especial para mi que es importante en mi vida y ya deja eso así me estoy cansada con lo mismo ya usted me aclare las cosas yo no quiero estar confundido así usted legalmente usted quiere explicar de que o si o si siente algo por ese pinche yo estoy explicando nada ese pinche wey a mi no me las hace porque yo lo veo así como como que así porque le quiere tirar así se siente tan insegura porque está nada de las cosas entonces y ahí está como agotado así bueno yo le voy a usted le voy a decir si bueno hasta ahorita vamos a las cosas cambian bastante que usted anda por eso que es una mujer comprometida con el mexicano no estaba haciendo nada malo así que sus cosas hay mire usted en esta mentecita ¿no? en esta mentecita entiende esa palabra diga usted yo soy la señora de el mexicano y eso que tiene que ver con otras personas en mi vida no solo porque está con usted no puede ser amigo hay mucho que verba porque ay ay si tuve respeto a mi con esa bruja ahí metida en el monte ahí no decía nada ahí como era usted era su amiga entonces también es amigo ¿cuál es el problema? Noemí ella es una mujer luchando ahora trabaja con ella se revoca pues allí yo me diría porque como salgo y mi comida al menos yo no estaba dando dinero a estas personas yo quería hacer una obra de carita ay ¿desde cuándo? ahora de la resistencia dígese pues usted ve una necesidad va usted puede echarle la mano y tal usted lo hace y es desprendidamente sin interés si buena persona entonces usted confundió esas cosas pastor dejemoslas ahí entonces usted confundió también lo que pasó no le pongan ese tema porque además usted se confundió no es problema mío si usted piensa otra cosa no pero déjeme decirle carito usted le dio un verso cara de frente mí diga en la mejilla no se lo dan la boca no se lo dan la boca y yo a ella ya no le di ningún besito y le dame porque el nuevo mujer dice que un nuevo saludo se saluda o se despide como pasa en la mejilla pues sí va pero es que yo ajá es que yo lo capaz que tú la puedes hacer y uno no a ver su hermosita carita yo me siento así como así como que me la pueden quitar pues así le voy a decir yo yo soy un poquito desconfiado estaba buena pero la mamita es desconfiado porque ese chingado pues yo lo miro así como se me llana como así en que momento yo estaba ensinándome algo en ningún momento me ha ensinado nada yo vi que se le recostó así en el hombro vaya lo acababa de golpear Darwin que es que ella quisiera que lo haya tirado estaba seguro usted que alguien lo había golpeado yo vi que lo golpeó y por eso me lo llevé para que fuera a algún lugar a sustentarse o algo ah ok ok pues entonces va y yo yo porque pensé va y dije yo que ese chingado se puede estar haciendo yo puedo hacer lo mismo si y todavía usted lo golpeó también pues si va yo me encorajiné me encorajiné le pedí ahí un toquecito nada más para que toquecito yo no lo quito para que el chingado se dé cuenta de que usted tiene quien la defienda yo me puedo defender sola y no me estaba haciendo nada tampoco no pero imagínese que tal un hombre que se torta así como más agresiva con usted me puedo defender sola no se me tiene a mí usted y seguro que si eso pasara me dice asomada porque se fuera huyendo pero como no se está pasando nada malo ahí estaba usted palabra de mexicano mi amor como que yo me mire pues entonces quédese quédese con tus celitos absurdos bueno pues está bien venga ya lo veremos esta caritón se la anda queriendo llevar así como de muy lista va porque está acostumbrada que está mangoniado algo otro hombrecito así pero yo creo que conmigo se ha equivocado porque las cosas ella cree ella cree porque yo así soy así todo bueno buena onda pero también tengo mis puntos que no me gustan sinceramente y yo se los voy a hacer ver y le voy a hablar claro que realmente yo estoy aquí llamando pues para que pueda entonces vamos a parar 10 segundos a ver yo soy un hombrecito me gusta hacerla sentir bien pues porque se lo merece pero también no me gusta que me anden hablando así muy pesadamente como que quien dice que aquí es que yo soy no que me las puedo no las cosas son como son y yo tengo que poner no tengo que poner un alto me entiende usted que usted me trae que me va a decir a mi cuáles son sus condiciones no y aquí las voy a hablar yo porque usted todo a favor suyo que es todo contra mi que no es que como eso a ver en primer lugar yo soy un hombre de palabras responsable la llevo usted tiene todo conmigo ¿qué es lo que le falta? yo no he dicho nada la llevo a usted tiene su buena casa le pago sirvienta tiene allí su buen negocio tiene toda un montón de cosas porque es una es suficiente para que usted sea una mujer feliz ¿por qué me anda hablando a mí aquí de la foto? pues sí pero para mandarse helando me importa porque me veo con ese muchacho no tiene nada que ese pinche wey que a mí me va a comer la mala espina eso sí es un hecho de los hijos pero usted tiene que ponerse en mente que es una mujer comprometida nada más y nada menos que con este macho ¿pero puedo tener amigos? pues amigos ¿y entonces? pero lo que no me gusta es que usted me hace sacando en cara que que yo que aquí que allá que no sé que no las cosas son como son porque la verdad usted está conmigo porque porque me quiere no es así entonces respétame si usted me quiere yo le estoy respetando la que me falta respeto es usted porque me está diciendo que yo ando ahí haciendo cosas desordenadas no las cosas no son así de aquí en delante yo quiero que usted sepa yo soy el hombre digamos su jefe su jefe entonces usted me entiende el hombre es el que lleva la batuta en el hogar es responsable de que las cosas vayan bien que haya comida bebida vestuario y no y tiempo ¿o me lo va a negar? no que ya pasó entonces entonces la cosa que usted tal vez está acostumbrado a humillar es un indito que que viene o que ha tenido anteriormente pero a mí no a mí no me va a humillar por su palabrita cosas todo tiene un principio y un final ¿no entiende? si usted se porta bien conmigo a lo mejor pues podemos ser unos bueno tener mucho futuro por delante ¿me entiende? hoy si ya me está entendiendo o todavía me explico mejor este pues las cosas como que no andan muy bien que digamos va pero aquí yo soy el que tengo el lincho y lo tengo bien puesto eso sí que le quede claro a mí no me va a andar con tanto rodeo usted ni con ni con cuentecitos allí o es o son las cosas como yo digo o usted automáticamente se va de la casa pues porque en realidad yo la mujer que me anda así como quien dice apresionando o o haciéndome gramitas allí conmigo conmigo pues pierde mucho yo le digo a usted para que esta cosa no me vaya a volver a repetir no está bien ya no se va a repetir te quedan las cosas clara ya porque si no pues yo aunque la quiero mucho va pero lo voy a sentir mucho pero yo la voy a echarle a la casa porque sea la última vez no va a pasar otra vez va entonces pues se le queden claras las cosas bueno pucha hasta estoy pasando ya no estoy hablando oígame 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 mire pues mireme a los ojos pues que pasó y se me va derechito oíca para la casa va está bien va por favor tantas cosas que están pasando y el mexicano enojado me sale tan bien joder por que estaba con el estuardo no es que es primero que estuviera con él y otra cosa también estoy inseguro con él el estuardo es más guapo el estuardo es más guapo el estuardo el estuardo y la bolona es bien liquita dejó a alguien que si valía la pena dejó a alguien que no 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 vale nada carolina por que estas enamorada por carolina no estoy pensando cositas y ustedes siempre vienen a interrumpirlo a uno disculpe pero nosotros esta calle es libre y nosotros podemos pasar a la hora que sea que casualidad que siempre tengo que pasar a usted a punto de decir eso iba yo a punto iba la calle es libre y uno puede pasar a la hora que sea una cosita nada mas y asi con nada mas solamente si le puede decir así no chica esta enamorada por carolina si hay algún problema no 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 igual digo yo no no que oye lo que dijo es que fuera mi bolivero gracias al Usted, no ando en mente para hacer trato. Usted si es bonito. A noemí lo hizo de arrienda. Qué vergüenza. ¿Qué le digo exactamente? Me dijo que si yo andaba diciendo que le iba a decir a la gente que yo andaba poniéndome los calzones de la madre. Los calzones de la madre. Otra vez. Yo le voy a hacer patas pero dentro de usted. Qué vergüenza. Ya lo descubrieron que pone las tangas de la Mariela. Se pone los cacheteros. Esta es lo peor que no. Antes no habrá si el de ella. Mire, la noemí me sacó esa mentira solo para que yo no dijera nada. ¿Cómo le digo exactamente? Pues sigan explicando todos modos. Ya empezó. Me dijo que... Que yo era su hombre. No, que usted era mi mujer. ¡Nada! Si usted ponía tanga, yo soy el hombre. ¡Ey vieja! ¿Qué puchica pues? ¿Vamos a ir a hacer el negocio o qué? ¿Vieja qué? Pues que usted se explique. Porque después queda diciendo uno que viaja y no sabe qué. Vamos a hacer el negocio. Yo en el camino le explico. Pero yo... ¡Venga se fue mi amor! ¡Vieja! 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 ¡Vieja!